¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os tengo otro capítulo del Fat Cry Primal Y... he escuchado gritos por hoy, como siempre Y lo que vamos a hacer en este capítulo es... Es hacer varias misiones Imagino que primero haré esta, la de la cazadora Jaima Que lleva bastante tiempo ahí sin hacerse Y luego intentaré ir aquí A capturar este fuerte Pero va a ser bastante difícil por lo que veo Así que nada, estoy bastante cerquita En el anterior capítulo sí que capturé este Que me costó bastante Y he viajado rápidamente hasta aquí Para venir a esta misión Que voy a marcarla Y voy a mirar si hay recursos ¿Dónde está la bolsa? Aquí Esto quitao, vale A ver si puedo coger algo No hay recursos Y no sé si puedo mejorar algo Que va a ser que... Bueno, puedo mejorar esto Le voy a dar Así lo vamos teniendo Pero bueno, vamos a tirar para... Hacia la misión Vale Está lleno de osos esto, tío Pero a saco Vale Vale, cojo La roca Vale, estamos llegando ya a la... Oguera descubierta ¿What? Espera que llegue a la noche Y descanse en una hoguera Para que avance el tiempo Pues nada, voy a esperar a que se haga de noche El alce alto Sigue la luciérnaga Y cace al alce alto para Jaima Vale O sea, buscamos un alce alto ¿Es ese de ahí? ¿Es ese de ahí? Espera al alce alto ¿Dónde? No Udam, barja, 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 guanof ¿Dónde está? Coño, coño, corre, 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 corre ¿Dónde está el mierda este? Coño, lo tengo delante En tu casa, hombre Muérete un poco ya, tío What the fuck ¿Qué hora que me atacaba, tío? Oh, lo he conseguido Si me deja, si me deja Si me deja lo intentaré despellejar, tío Joder, puto cuernos esos de mierda Ahora Vale El lanzalto completado Pues eso, que voy a ir hacia allí para Tener un viaje rápido ya En el norte Bueno, más bien en el noreste Y luego ir Hostias, he visto Así para poder ir a la misión esta de Vete, vete No quiero Pelear contigo Búfalo Búfalo No entiendo eso Porque Mata a los enemigos Y enciende la pirámide Ah, que estoy aquí Coño Y voy a saco ¿Sabes? ¿Cómo coño se sube? Aquí Fuck Dime lo que tengas Y falta el otro Que no lo veo ¿Qué coño está? Bueno, ya se lo está cargando A tu casa, pringao Y ahora creo que tengo que prenderle fuego a esto Y ya es mío Ya tengo el viaje rápido aquí Pira reclamada Pira Guargoza A ganar Perfecto Voy a volver a casa A ver si Me dan algo Por haber hecho Lo de la misión del alce Es aquí Yo matar alce por ti Yo mataré alce por ti Tercá ¿Qué es eso? No 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 Vale, ahora me han salido Me han salido Nuevas misiones Que ni sabía que existían Para derrotar animales Y tal, pero lo que voy a hacer yo es ir Aquí, que era lo que quería hacer Al fuerte Darwa grande Así que vamos a viajar aquí rápidamente Pues nada, vamos a ir para allá Mucho peña por ahí No han dejado nada aquí, ¿no? Esto ya lo he mirado antes, sí, vale, nada Uy, hay algo Hay como Están cazando mamús, tío Qué bueno Vamos a intentar ir a por la base aquella Aunque es muy difícil No sé si lo conseguiré, la verdad Eso sí, estoy empezando a tener bastante frío Yo estoy dando la vuelta enorme aquí Vale, creo que es por aquí Vale, creo que puedo subir por aquí Lo que no sé si es más arriba Esto no me mola nada Porque igual me caigo para abajo ¡No! Joder Vale, tenía que haber ido para el otro lado Porque por aquí no se puede Voy a ponerme la habilidad De montar en los animales Ven aquí Porque igual puedo montarme en el bicho Y subir más rápido por la montaña A ver si es así Ojalá Ven aquí Va a ser que no No sirve para esto No sirve para esto Pero sí que vamos más rápido Es lo de verdad Osos, tío Aquí no he estado antes Vale, es aquí, es aquí, es aquí Estoy muy cerca ya Estoy muy cerca ya Estoy muy cerca ya Y voy a llamar al búho Para mirar toda la zona Que por ahora no he visto a nadie, macho ¡Baja! ¡Que te...! Hostia, pues igual no es en esta zona ¿Es allá arriba? Vale, pues creo que es por ahí Pero voy a intentar llamar Estoy con el frío que no veas ya Vale, aquí arriba hay una hoguera O sea, me da tiempo a subir por lo menos Y no morirme de frío Una persona Vale, voy a subir ya Que si no me va a congelar Vamos para arriba cagando hostias Vamos, 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 vamos Uff, 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 uff Venga Uff Pero espera que se me pasa totalmente el frío Bueno, mientras se me pasa el frío Voy a llamar otra vez al búho Y voy a investigar un poquito más Porque tengo que ver a más... A ver, con la V Ahí está lo de llamada Hay otro de llamada Dos personas más Esto es grande, me parece a mí Wow Muchos Hay un huevo, tío Esto va a ser muy jodido Por lo menos me he cargado a uno Eso ya Es algo Ah, quita Me puedo subir por aquí Voy a ponerme flechas a tope Voy a intentar ir con el sigilo total Que nunca lo he logrado Ahí está eso que no sé cómo Ah, espera Lo podré quemar Arder O sea Sí, está ardiendo Voy a quemar ese también Corre, corre, corre Que no lo vean Que no lo vean Que no lo vean Me voy a poner este Voy a hacerme este antídoto Que es Elimina todo el daño Y los efectos del veneno Así sí me escupen La mierda esa que tiran Siempre Ya me han visto Hay que correr Hay que correr Y ponerse en una No, 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 no No, más enemigos No Uno menos Aparece Voy a llamar a otro animal Para que se vayan Y si no lo maten ¿What? ¡Coño! Corre, cúrate, cúrate Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí ¡Por él! ¿Dónde está mi oso? Dios, Dios, Dios Me están hinchando Me están hinchando Por todos lados Muerte desde arriba Que no sé ni cómo lo he hecho Porque ni me lo esperaba Que estuviera ahí Corre Vale, pues Empezar otra vez Esta parte Guay De puta madre Está difícil Está bastante difícil Este nivel Por aquí es donde he subido Por aquí es donde he subido Antes Y aquí investigar Y aquí investigar ¿Veis? Aquí hay uno de esto De llamada Demasiada Demasiada diría yo Es lo del tigre Este no es mala idea Así que voy a abrirlo otra vez Y voy a intentar cargarme Lo que son las Esto de llamada Voy a ir por aquí abajo Por aquí Si de alguna forma Me puedo cargar Lo de llamada Mira, me lo marcan en el mapa Así que no está mal Esto de aquí, ¿no? Sí Vale, me voy de aquí Voy a subir por donde antes Por aquí Pues tengo la suerte De que nadie me vea Pues lo que voy a decir Es que se quede aquí Y le voy a dar de comer Porque está jodido ya Toma No te muevas, cabrón Quieto ahí Vale, está ardiendo Hay un tío Y lo de llamada está Ahí Se supone que me he cargado Los tres Vamos a esperar Que se calme un poco Hostia, hay un tío Hostia, un tío Un tío Un tío Me cago en la puta Vámonos de aquí Me lo he podido cargar así Pero de milagro Hostia, otro No hay nada Para ir por arriba No, pero ¿por qué has atacado? Le has cagado Pero bien cabrón Me has cagado Pero bien mamón Me has delatado No puedo bajar En serio Estoy muerto tío ¿Qué? Pero no vengas cabrón Los animales Esos que hagan lo que les salen Los huevos Ven aquí Toma carne Ay, me gusta Venga Pero deja ya de mirar Quiero moverme Quiero moverme Vámonos de aquí A ver A ver A ver cómo voy de aquí ¿Sabes? Eh, ¿por qué me está dando? Si pudiera llamar al oso Va a ser lo mejor O le he cagado Porque ahora están viendo dos a mí A por él Vale, otro menos Otro menos Uh, uh Solo si flechas ¿Qué me estás contando? No Llamo a otro Llamo a... No te acerques Ups Come, 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 come Pero tío ¿Cómo duran estos mierdas? ¿En serio? Toma carne Pero muévete 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 En serio Uh, estoy a punto a morir No Hostia, voy a morir O sea, voy a morir Lo tengo clarísimo Llamo a otro tío Yo que sé a... Guad ¿Qué pasa? Venga, cabrón Qué dura Oye, este no es el malo a malo O sea, de estar Joder Pero muévete, tío Es que de una hostia, chaval Pero tío, si estás muerto, coño Madre mía, chaval La de animales que se han muerto aquí A ver qué cojo yo aquí Que si valga la pena Este Oh my god, chaval La de muertes que ha habido aquí Yo no estoy... ¿Por qué me está disparando? Como en la puta Ah, el tío está aquí, coño Muerto Oh my god ¿Me lo he pasado? Chaval, lo que me ha costado ¿Qué es eso? La mierda esa que sueltan Malchassar, ¿cuán? Udanga, Malchassar Uda, ¿cuán? Vinja damsham guamda Umas krauhadandaha dachay Muévete, coño Vale, pues hemos metido al tío este En una prisión Y se ve que nos va a enseñar A hacer esto pútrido Así que imagino que apretándolo ahí Ahora sale el tío este Vale, y ahora está este Que estaba en el mapa Que estaba en la parte de abajo Que nos enseñará a hacer otra cosa Ajá Mira, lo podemos aprender ya De puta madre Pues ya está Lo hemos aprendido Ya lo podéis matar Vale Y me parece que voy a tener que Mira, ahora no puedo Que revivir a todos los animales Que han muerto Porque han sido un huevo Pero un huevo, chaval Así que nada Voy a dejar el capítulo por aquí Porque este me ha costado muchísimo Pasarme este nivel La verdad es que no sé Ni cómo me lo he pasado Tengo una suerte brutal Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Y nos vemos en el próximo